además de tener un ritmo envidiable tony costa tiene la cualidad de ser un hombre muy positivo justo por ello el español no pierde la esperanza de sanar su relación con su ex adamari lópez nosotros tenemos la intención en trabajar en la relación dijo en exclusiva a people en español costa luego de que se supiera hace unas semanas su separación temporal de la madre de su hija alaya ojalá la podamos retomar el primer paso unas vacaciones en valencia españa a donde el bailarín ya llegó esta mañana con su pequeña adamari se va a venir al viaje un poco más adelante junto a sus hermanos digo emocionado dios es el único que sabe que puede ocurrir entre nosotros a lo que agrega pero somos conscientes del tiempo y no sabemos qué puede pasar para costa cuya relación con lópez empezó hace casi una década poner distancia es lo mejor tomamos decisiones basados en nuestro bienestar y nuestra hija pase lo que pase será para mejorar estemos separados o juntos estemos separados o juntos nuestra intención es crecer como pareja para llevar la relación a otro nivel people en español contactó a lópez pero la copresentadora de hoy día declinó a hacer comentarios al respecto un saludo